¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y completarlas. Una vez completadas, ir por este caminito y tenéis dos opciones. Podéis hacer las de poblado Shenjin, las misiones de aquí, o las misiones de Cerro Tajo. Así hasta el nivel 13. Si os habéis hecho un tauren, apareceréis aquí. Tenéis que hacer las misiones de aquí, claro está, por donde empezáis. Y luego ir por este caminito hasta este poblado y hacéis estas misiones hasta ser nivel 13. Si sois no muertos, apareceréis aquí. Como siempre, tenéis que hacer las misiones de por aquí e ir por el camino hasta el poblado más cercano que es Remol. Y aquí también hacer misiones hasta el nivel 13. Si sois elfos, naceréis aquí y tenéis que hacer las misiones de por aquí. Y cuando se os acaben, pues ir por este camino hasta Plaza Alhalcón. Que ahí entonces os darán más misiones y podéis subir hasta el nivel 13. Bien, siendo ya nivel 13, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues todas las razas ir a Orgrimmar. ¿Cómo ir a Orgrimmar? Pues si no lo sabéis, ahora os lo voy a comentar. Si sois orcos o troll, simplemente desde Durotard, donde estáis, es simplemente tirar el camino hacia el norte y llegáis a Orgrimmar. Si sois tauren, lo que tenéis que hacer es ir por el camino del norte, hacia arriba, hasta Cima de Trueno. Allí iréis a este sitio donde hay un puente y esperaréis al Zeppelin que os llevará a Orgrimmar. Ojo, cuidado, no os mováis mucho porque cualquier movimiento igual os puede llevar fuera del barco y sería una caída demasiado desastrosa y os quedaríais sin ir hasta Orgrimmar. Los elfos de sangre irán hasta Luna Argenta. ¿Por dónde irán? Pues por este caminito que veis por aquí. Irán por aquí e irán hasta Luna Argenta. Dentro de Luna Argenta tenéis que ir a Aguja Furia del Sol, que está aquí. Simplemente entráis en el edificio este y veis al teletransportador que va a Entrañas. Este de aquí. Le dais con el clic derecho y ya os lleva a Entrañas. Los no muertos tendrán que ir por este camino, pasando por Remol hasta Entrañas. Ahí también estarán los elfos, ya que han venido de Luna Argenta. ¿Qué tenéis que hacer los elfos y los no muertos? Simplemente tenéis que ir por aquí y coger el Zeppelin a Orgrimmar. Aquí veis dos Zeppelin. Tenemos que coger el de la derecha. Y tenemos que coger justo exactamente el primero, el que da al oeste. Y llegando a Orgrimmar ya, podéis coger las profesiones que queráis. Sabéis que tenéis dos para elegir principales y luego secundarias tenéis pesca, cocina y primeros auxilios. Esas tres podéis tenerlas todas. Y según llegará Orgrimmar no os olvidéis de guardar piedra. ¿Dónde se guarda piedra y qué es lo de guardar la piedra? Ahora os lo voy a explicar. La piedra del hogar es muy importante porque cuando guardemos en un sitio, automáticamente al usar la piedra, iremos al sitio donde la hemos guardado. Lo cual facilita muchas ventajas para teletransportarnos a si queremos aprender habilidades de nuestra clase o subir profesión. Simplemente hablaremos con una tabernera y le daremos aquí, a guardar la piedra del hogar. Otra cosa muy importante son los puntos de vuelo, los cuales tenéis que hablar, con el que sale como una exclamación verde. O si no, aquí le podéis dar para que salga en el mapa los puntos de vuelo. Y así podréis ver dónde está el instructor de vuelo. Bueno, el instructor, el maestro de jinetes. Y así ir yendo automáticamente con un draco halcón. Por ejemplo, vamos a ir al cruce y nos montarán en un draco halcón que directamente nos llevará al sitio. Hay que guardar todos los puntos para así tener el punto y poder ir hasta allí. Siendo nivel 13 y habiendo guardado la piedra en Orgrimmar, cogido el vuelo y haber cogido las profesiones que os ayudarán mucho durante el leveo, iremos a Cerro Tajo. Ahí estará este NPC, justo aquí. Antes de salir del pueblo, hablaremos con él y nos dará una misión. Yo ya la hice en su día. La misión simplemente consiste en ir hasta el cruce, hasta aquí, y entregarla. Y ahí empezaremos a hacer misiones. Vamos para allá. Para ir al cruce simplemente deberemos de seguir este camino. Y aquí, en este punto, encontraremos para entregar la misión, la cual nos darán otra para ir al cruce. Cogeréis todas las misiones que veáis en el cruce e intentaréis completarlas. Estando en el cruce, cogeremos este camino. Este, precisamente, para que veáis bien. Y seguiréis el camino hasta ver esta caseta, donde hay un NPC que nos dan tres misiones que son bastante útiles. Vamos por aquí, subimos las escaleras y este NPC nos dará bastantes misiones. Y nos quedaremos por esta zona hasta subir al nivel 19. Al llegar al nivel 19 tenemos dos opciones. Podemos ir al sur, al campamento Taurajo, o podemos ir a Trabalomas. Recordad que ya al ser nivel 19, a nivel 15 disponéis del buscador de mazmorras. Y al nivel 10 disponéis de jugador contra jugador, de campos de batalla. Lo cual ayuda bastante a conseguir puntos y conseguir equipo, o haciendo mazmorras y conseguir equipo y experiencia. Si tu opción ha sido campamento Taurajo para subir nivel, recuerda que aparte de las misiones que puedes encontrar aquí, también hay unas misiones muy importantes, un poco más al sur. Vamos allá. El NPC puede estar andando o estar quieto aquí. Simplemente hablamos con él, cogemos la misión y la realicemos. Concretamente está justo en este cruce, por esta zona. Es fácil de localizarlo porque está por el camino. Si decidís ir a Alevear, a Trabalomas, lo único que tenéis que hacer es ir a Entrañas. Y la verdad es que tenéis que daros un buen pateo. Porque tenéis que ir desde Entrañas, ir por este camino, yendo al sur, al sur, al sur. Y luego meteros por un camino, que no lo tengo descubierto, que es por aquí. Y entonces llegáis hasta ahí. Y si vais por aquí, si al final llegaréis a este camino, y donde hay misiones para la Horda, es en este sitio, en Molino Tarren. Ahí cogeis las misiones, y las completáis hasta el nivel 25. Si habéis elegido campamento Taurajo, también es hasta el nivel 25. Al llegar al nivel 25, iremos de nuevo al sur de los baldíos. Y allí encontraremos un NPC que nos da también otra misión. Hablamos con él, y la cogeremos. Tras coger la misión, iremos al Poblado Viento Libre. Que ahí nos darán bastantes misiones en mil agujas. Para ir al Poblado Viento Libre, simplemente, desde donde habéis cogido la misión, bajáis los ascensores, y vais por este camino, hasta coger otros ascensores, que son estos, y subir al Poblado. Cogéis las misiones, y las realizáis. Y nos quedaremos aquí, haciendo misiones hasta el nivel 30. Cuando seamos nivel 30, usaremos la piedra, e iremos al Grimmar. Y una vez llegado ya al Grimmar, iremos donde está el Zeppelin, para ir a Vega de Tuercespina. Que ahí es donde le vearemos hasta el nivel 40. Para recordar, ¿cuál es el Zeppelin? Que va a Vega de Tuercespina, es justo el que da a la montaña. O sea, este. Ahí no hay ninguna montaña, y aquí sí. Hay mucha gente que se confunde, y por eso digo esta tontería, pero creo que va a ser útil. Y bien, aquí tenemos que coger las misiones del campamento Gromgold, creo que se llama así. Gromgold, exacto. Y luego aquí, hay una expedición que da unas misiones muy buenas, y esas hay que hacerlas. Vamos allí y veis exactamente dónde es. Y aquí ya estamos en esta pequeña expedición, donde, como he dicho antes, dan unas misiones muy buenas. Pero, ojo, cuidado. Aquí, estas misiones son neutrales, o sea, os vais a encontrar contra alianzas. Y es cuando vais a probar el PvP, lo malo es que haya un 80 por ahí, entonces os aconsejo que corráis. Cuando veáis que tenéis ya pocas misiones de esta zona, ir hacia el sur, que ahí entonces está la Bahía del Botín. Ahí hay también muchas misiones que es por esta zona, y son muy buenas. Y aquí nos quedaremos hasta el nivel 40. Y aquí, vamos a probar. Aquí, sí, vamos a probar.